Hola, el hoyo que les traigo para hoy es un reloj tejido super sencillo de hacer y con materiales fáciles de conseguir en cualquier parte en donde estemos de verdad casi y se los aseguro es un reloj super bonito que sale bien con cualquier cosa que nos podamos poner o por lo menos eso a mi me parece, a mi me encantan las cosas tejidas, las cosas hechas a mano fui muy abandonada, hace muchísimos meses no subía videos pero llegó la hora por fin y les traigo una idea super chévere y más que llega rápido rápido la semana del día de la madre entonces esto puede ser un regalo muy útil que le puedes dar a tu madre si le gustan ese tipo de cositas así bueno, sin tanto, sin tanto bla 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 vamos a empezar bueno, los materiales que vamos a utilizar para esto van a ser tijeras regla uno de estos alicaticos aguja hilos de varios colores lo más importante, nuestro reloj y cadenas obviamente ya las cadenas que más nos gusten, si de este estilo o así o así pero me gustan más estas se ven como un poquito más más delicaditas, listo vamos a cortar de la siguiente manera vamos a coger nuestra regla la punta de la regla hasta la otra punta de la regla cuatro pedazos tres y cuatro vamos a hacer lo mismo con nuestros seis colores de hilo teniendo todos los colores de nuestros hilos cortados vamos a hacer lo siguiente vamos a coger nuestras pinzas yo las corté primero en mis seis colores y los otros ya sabes que serían dos en total, listo yo lo puedo organizar de la siguiente manera negro azul rojo negro, azul, rojo esto es un cafecito naranja y verde voy a coger nuestra regla le vamos a contar 15 centímetros y vamos a meterlo en nuestra pinza bueno chicas les voy a dar un consejito yo en este momento yo no estoy utilizando una tabla de madera los que tienen estos ganchitos sino que simplemente pues por facilidad y por tener las cosas en la casa un truco que pueden hacer es para que no la compren es conseguir una carpeta de cartón de que pronto que no utilicen para nada quiero este viaje ya está un ganchito de estos uno de estos cositos que son para legajar que tienen como esta bolita atrás y traen otra acá, arribita listo lo que simplemente vamos a hacer es tener de estos ganchitos vamos a introducir el ganchito acá y simplemente vamos a atornillar y ya en caso de frontera que se les mueva mucho esto ya está pues le pueden pegar cintas desde acá ya buscan otra manera para que te ganes pero pues bueno si hacemos un 4 y metemos acá seguimos con el mismo color y en el mismo orden que venían los colores listo un 4 y apretamos otro 4 y apretamos seguimos con el verde un 4 y apretamos otro 4 y apretamos ahora seguimos con el café un 4 y apretamos un 4 y apretamos ahora seguimos con el naranja un 4 y apretamos un 4 y apretamos listo listo tiene que quedar listo vamos a empezar a hacer el otro lado listo o un 4 al revés también se le llama y apretamos otra P y apretamos vamos a poner otro color que es el rojo una P y apretamos una P y apretamos vamos con el verde una P apretamos una P apretamos listo y apretamos y apretamos listo ahora ahora nos va a quedar algo así en el centro listo algo así no va a quedar listo listo vamos a hacer el 4 y apretamos otro otro los hilos ya los hilos tienen que quedar juntos y otro nudo y apretamos listo sobre el rojo sobre el rojo listo azul sobre el rojo el 4 y apretamos vamos a ver 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 y ya les muestro como me quedan los 6 colores juntos bueno como pueden ver yo ya aquí he adelantado bastante obviamente tienen que tener en cuenta el tamaño de su muñeca y así mismo es que la van a hacer yo la voy a terminar aquí con el color con el color negro entonces vamos a recordar otra vez los pasos vamos a coger el color vamos a hacer una especie de 4 y lo metemos por aquí y apretamos aquí y apretamos con el mismo color ahora seguimos con el siguiente color que es el negro vale hacemos un 4 metemos por aquí y apretamos un 4 metemos por aquí metemos por aquí y apretamos listo vamos a coger el otro lado vamos a hacer un 4 al revés o una P vale nos tiene que quedar algo así por encima del otro color vale y vamos a meterlo por debajo por aquí y apretamos una P así y el hilo lo metemos por acá debajo vale apretamos así y y y y y y y y Gracias. 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 Y ya tenemos nuestro triángulo terminado, listo, con el último color que cerré, que fue el color negro, ¿vale? Y ya lo que vamos a hacer es vamos a cortar nuestros hilos de la siguiente manera. Ahora que vamos a coger, vamos a... Y vamos a medir desde donde termina, ponemos el número 0 de la regla, hasta, lo estiramos bien, hasta el número 10, o sea, 10 y medio. Vamos a cortarlo 10 y medio, ¿listo? Bueno, aquí se me pasó y lo puse en 11 y medio mejor, ¿vale? Todos los vamos a cortar del mismo tamaño, todos. Entonces lo ponemos aquí, aquí ya lo cojo y lo mocho, o lo corto. Esto que nos va a sobrar aquí de hilo, no lo vamos a botar, ya les digo que vamos a hacer con esto. Bueno, como tenemos 6 colores en cada lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger dos colores, dos colores y dos colores y vamos a hacer una trenza. y vamos a empezar a meter el tejido. Como ven, igual queda un poquito delgadito, pero aquí le vamos a poner lo que es lo de la cadena. Entonces lo que vamos a hacer es medirla desde, desde aquí donde la vamos a enganchar hasta aquí. O sea, que serían para mi mano 2, 4, 6, 8, que no notamos los hilos que nos habían sobrado de nuestra tira al reloj, entonces vamos a escoger el color más clarito que va a ser este, que es un cafecito claro, y ustedes como deben de saber, esto trae mil hilitos, cierto, trae varios hilitos, entonces vamos a sacar un solo hilito de acá. Estas de aquí ya nos tienen que quedar de esta manera. listo. Tienen que quedar así. Tienen que quedar de esta manera. bonito y más delicado listo en un poquito de esmalte transparente a toda esta parte de aquí ambas correditas son excedentes de hilos ya se los quitamos pero primero un poquito esmalte transparente listo esperemos a que se seque también en los terminados aplicarles un poquito espero les ha gustado este vídeo recuerden que si les ha gustado este vídeo manita arriba y se los agradeceré mucho muchísimo recuerden que si no perteneces a esta familia suscríbete en el botoncito de aquí o de aquí no sé dónde está dependiendo donde lo estés viendo no pero pues suscríbete esto me puede que tengo instagram y tengo twitter y tengo snapchat también les voy a dejar mis redes sociales en el caloncito abajo para que me sigan si tienen alguna duda pregunta recuerden dejarme sus inquietudes en la partecita de abajo nos vemos para el próximo vídeo bye